Son tres días mirando que todo es igual Son tres noches soñando otros sueños más Hoy pensativo cruzando por las calles de ayer Con ilusiones perdidas escritas en un papel Acabando en lo peor, reventando el amor por las mañanas Quieres salir el sol, oh no Me estoy acabando el resto de ese licor Quedando en blanco, seco y sin razón Los días se van sin poder estar Agarrado al filo de mi amiga, la soledad Tres esquinas de andar, tres tequilas vaciar, tres vueltas Y esto no se puede acabar Oh no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video